Un camino largo enmarcado por cedros, maples, pinos, coníferas y helechos, lleva a una vereda que da la bienvenida al bosque de maple, lugar que cuenta con gran diversidad de ecosistemas, resultado de la presión climática que ejerció hace siglos la era glaciar. Bajo un cielo azul y enclavado en las montañas de la Sierra Madre Occidental y del sur, se encuentra el bosque de maple de Talpa de Allende, uno de los tesoros forestales más importantes del país por su riqueza y vestigios que datan de la última era del Pleistoceno. Característica que lo coloca en uno de los bosques relictus del mundo, donde el tiempo dejó una huella de la historia de la tierra de los últimos 10.000 años. A lo largo y ancho de sus 150 hectáreas, se encuentran alrededor de 60 especies de árboles y arbustos que están bajo el programa de aprovechamiento conforme lo marca la ley. Quienes visitan el lugar solo tienen que hacerlo con cuidado y caminar por el sendero, pues en el recorrido se debe cuidar hasta el más pequeño individuo que habita en el bosque, como arañas, mariposas, saltamontes, arbustos diminutos y más. Un lugar donde la vegetación aprendió a vivir en equilibrio. Así, entre veredas, arroyos y cañadas se pueden apreciar especies intolerantes a la luz que dependen de la sombra protectora de los más grandes y las que apenas están creciendo. O cuando los árboles gigantes terminan su ciclo de vida y caen al suelo dando paso a las nuevas generaciones. En la actualidad, es lugar de estudio como área natural protegida bajo el esquema de investigación para identificar su riqueza y descubrir nuevas especies. Para visitar el bosque hay que llegar al pueblo mágico de Talpa de Allende, donde sus mismos habitantes ya aprovechan, bajo una política de sustentabilidad responsable, la riqueza de este y otros tantos lugares que enriquecen la región. Con información de Verónica Torres Lizama y Eric Galicia e imágenes de Zajib Ramírez, Notimex. En la parte alta predomina...